No te atrevas a decir que es todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarle y mandarle al infierno Quieres abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que aguagué el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no estás parte de mi vida Devastado de noche con otro Para echarme la arena a los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que aguagué el dolor que me dejó aquella obsesión ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Iré, abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol, sin que no haga el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo